Miren, este chico tiene el arte de hacer unos dibujos bellísimos con el spray. Mira, le voy a poner papel. ¡Wow! Es como una catarata que le está poniendo. Mira cómo se protege. Bueno, esperemos que le compren sus cuadras que están hermosos. Prácticamente, mira, esas son unas especies de aves. Prácticamente, con cualquier instrumento lo hace. Rapidísimo, ¿eh? En plena calle, ganándose la vida. ¡Oh, fíjense!